Hola a todos. ¿Preparados para modificar la pantalla de vuestro Leo Legends? Hoy los guiaré a través de un proceso fácil para cambiar entre los modos de visualización. Entremos de lleno. Para jugar en modo ventana, inicia una partida y para practicar. La herramienta de práctica es una gran opción. Una vez que estés en la muñeca del invocador, pulsa Escape para ir a la configuración. Ve a la pestaña de vídeo. En modo ventana, haz clic en la opción Seleccionar modo ventana. Haz clic en Aceptar para aplicar los cambios. Ahora disfruta de leyendas legales en modo ventana. Si quieres volver a pantalla completa, pulsa en Ajustes. Elige Pantalla completa en el modo ventana. Haz clic en Aceptar para confirmar. Ya está. Así es como se cambia sin esfuerzo entre los modos de pantalla completa y ventana en las leyendas legales. Si este vídeo te ha resultado útil, déjame un like, preguntas o comentarios más abajo y estaré encantado de ayudarte. Gracias por sintonizar y feliz juego.